El poder está en la libertad El poder está en la libertad Somos ánimas de brevedad Bendigando tiempo al tiempo Asomándonos en un cristal de hielo Echar a andar para terminar Remando Remando Vaciar la mar para no seguir Buscando Buscándote Hey Cuanto más ha de doler Para ver tu miedo arder Y cambiarlo todo Cuando ya se va a torcer El poder está en la libertad El poder está en la libertad El poder está en la libertad En la libertad Ojos que no quieren ver Corazón que pena y siente Que callando saben que otra vez Se miente Se miente Se pierde el sol entre páginas En blanco En blanco Rezando Rezando a un dios Que las terminó Quemando Quemándote Hey Cuanto más ha de doler Cuanto más ha de doler Para ver tu miedo arder Y cambiarlo todo Cuando ya se va a torcer El poder está en la libertad 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 En la libertad Cuanto más durará tu lamento Cuanto más dolerá tu dolor Corazón que callando te mientes Qué malo, qué malo es Hey Cuanto mayós Cuanto másH de doler Para ver tu miedo arder Lucy Hey Y cambiarlo al dolor Somos THAT El poder está en la libertad Mis ojos en ti, los tuyos en mí No hay que fingir, las pieles lo gritan